Hola, bienvenidos a HormigaTV, yo soy Adolfo Pestana y les comento que este lunes portales digitales informaron sobre la iniciativa de la ciudad de Miami en ser la primera en tener su propia criptomoneda. De nombre Miami Coin, esta sería una criptodivisa que, según la página web oficial CityCoins, tiene como fin apoyar los proyectos de la ciudad mágica mientras beneficia a sus poseedores. Según lo explica CityCoins en su sitio web, la compra de esta moneda virtual es una forma de apoyar a su ciudad y hacer crecer su tesorería criptográfica mientras obtienen rendimiento de bitcoins y stacks. En este ecosistema de la economía digital global, Miami quiere convertirse en el nuevo Silicon Valley, con el regidor de la urbe como el catalizador de paradigma de la libertad financiera, la innovación y los nuevos productos y servicios. Con la redacción de Rosabel Melian, yo soy Adolfo Pestana y me despido hasta una próxima ocasión, recordándote que puedes ir abajo, comentar, darle me gusta, suscribirte, activar las notificaciones para que estés al día de mucha más información tecnológica acá en Hormiga TV.